W.Y. Records Presenta Chris Brown T-Pain W.Joundell Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Y ese algo me encanta Que eres necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo Tu boca, tu viento Sin duda, 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 duda Me vuelve loco tu pelo Tu boca, tu viento Sin duda, 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 duda Seguimos sacando Tú y yo Sintiéndonos Besándonos Seguimos acertándonos Y yo Sin que nadie nos vea Sin que nadie nos vea Sin que nadie nos vea Y yo ¿Puedo ir a ti? Y tú Podrías ser El amor de mi vida Seguimos acertándonos Seguimos acertándonos Y yo Y yo Y yo Sin que nadie nos vea Sin que nadie nos vea Seguimos up en el horizonte Seguimos acertándonos Y yo Y yo Comenzamos Y yo Con aire en silo Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu viento Se duro, duro, duro Me vuelve loco, tu velo, tu boca, tu piel, tu cintura Seguimos asesinándonos Sintiéndonos Pensándonos Seguimos asesinándonos Seguimos asesinándonos Si que nadie lo espera Disfrutándonos Doble Yandel En conexión con T-Pain Chris Brown Legendarios Doble Hawaii Records Cristiano Onel There's something about you that I like Something so captivating Feels like your body belongs right next to mine I'm going crazy in the moves that you're making your body so fire I'm going crazy in the moves that you're making your body so fire I'm going crazy in the moves that you're making your body so fire We're getting closer and closer now Just you and I Just you and I We can keep it between us We can keep it between us Nobody has to know You're a man You're a man I need your body Can I take you there? Can I take you there? And you and I And you can be there? And you can be the love of my life We're getting closer and closer now Just you and I We don't move it We can keep it between us We're getting closer and closer now Just you and I We can keep it between us Nobody has to know ¡Suscríbete al canal!